Muy buenos días Panamá, hoy es jueves 28 de septiembre, usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, todo empezando en un día en el que habrá diferentes marchas, así que si usted anda por la ciudad sepa, como acaba de escuchar, hay una marcha magisterial que en parte de la Escuela Venezuela a las 10, hay una marcha desde la Universidad hasta el Hotel Panamá a la una de la tarde, así que juegue con sus tiempos para no quedar trancado. Un día en el que la audiencia de Brech quedará para el 15 de julio del año 2024. Mil millones de dólares se emitió Panamáyer en bonos con una extraordinaria colocación. Atención también porque hoy se anuncia la postulación de Zulay Rodríguez como candidata a alcaldesa de San Miguelito por el partido Realizando Metas y el debate republicano. ¿Qué pasó ayer en un debate? El tema fue Donald Trump, su ausencia y lo que hablaron y las críticas al gobierno de Joe Biden. Y bueno, no puedo empezar sin antes hablar de esa reunión ayer de la Asociación Panameña de Radiodifusión, de la cual fui presidente, y que nombró al presidente Laurentino Cortizo como miembro. Lo más emotivo fue el discurso, un discurso donde quiero agradecerle públicamente la mención que hizo no solamente de mi abuelo Fernando Yoli, sino de mi papá en su discurso. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos siguen. Cádolú, Continente Radio, Canal 21, Next TV. Hoy jueves, 28 de septiembre. Estamos a un par de días de terminar el noveno mes para entrar en el mes de nosotros, octubre. Los brujos y brujas de este país. Fernando, hay muchas cosas importantes, pero fíjese, voy a darle un par de noticias positivas en medio de todo este. Porque uno de los temas importantes en el mundo es la discusión de la economía. Pero la economía es con hechos, con datos, Fernando. Ayer nosotros salimos al mercado financiero a colocar en un pre-fondeo, así lo cataloga el señor ministro de Economía de mi finanza, que de hecho es de paso, hay una entrevista larga que le hace la Lourdes García de Armuelles, que hace una entrevista y un planteamiento sobre las declaraciones del ministro de Economía, Héctor Alexander. Se las recomiendo, aparece en la Estrella de Panamá, está en la página 1. Salimos al mercado a colocar mil millones de dólares y un bono global. Los mil millones con un cupón de 6.875 y un rendimiento de 6.976. La apertura del bono global que vence en el 2.054 es con 6.83 de cupón y 7.45 de rendimiento. Exitosa operación financiera de la República de Panamá. A los costos, fíjese estos costos. Si usted comparara esto con los rendimientos, esto es el mercado de dólares. Si otro país va, Fernando, daría por 20, 25, 21%. No solamente eso, sino que la oferta también era muy alta. Esto era chichepiña para la cantidad de gente, porque cuando usted tiene grado de inversión y usted tiene un crecimiento que se pronostica para el año 23, del orden del 6,1%, 5,1% de CEPAL, pero los cálculos que tenemos nosotros los pueden imponer entre 8 y medio por ciento, anual, neto. Entonces... Sin inflación, que también eso también es una de las penas. Y una de las penas muy baja, porque... Esto es importante, lo que pasó ayer, pero también es importante esta otra noticia que yo le voy a dar, que poca atención, nosotros estamos más enredados en las patas de los caballos en tonterías, algunas cosas tonterías y otras que son importantes, pero que no revelan el verdadero potencial de la República de Panamá. Hace unos días, Fernando, se celebró en Washington una reunión de alto nivel y que revela que la corporación AES, AES, la corporación AES, porque en Panamá existe la empresa AES Panamá, que es socia del Estado en plantas hidráulicas y plantas de generación térmica en Gatún, por ejemplo. Gatún no que está en Gatún, Gatún que está en Colón. Además es, después de Minera Panamá, la empresa norteamericana, la empresa que más inversiones tiene en Panamá. Bueno, se desarrolló una reunión en Washington entre el grupo AES, la corporación AES, el grupo Robles, el grupo Linda, y el grupo Popular. En esa reunión de Washington, los testigos de esa reunión de honor fueron la embajadora Fernando de República Dominicana en Washington, Sonia Guzmán, y nuestro embajador, el de Panamá, en Washington, Ramón Martínez. Ellos, ¿qué firmaron? Firmaron un acuerdo de inversiones que este grupo dominicano aumenta sus compras en AES, en Dominicana, hasta un 15%, el portafolio de inversiones que tiene AES en República Dominicana, pero además compran el 20% de las acciones que tiene AES, del paquete de accionarios de AES, en Colón, de la parte de la termoeléctrica de Colón, de 389. Es un ciclo combinado que tiene AES ahí, de 381 megawatts, y que opera con gas natural, de un alto nivel de eficiencia y bajo costo. Entonces, este grupo, mostrando su confianza en la República de Panamá, Fernando, invierte en el 20% de las acciones de eso que está ahí. No lo confunda con Gatún, que es otra cosa. Gatún es una inversión también dominicana de AES y Panamá, ahí nosotros, en la cual el gobierno de Panamá tiene 25%, 24% y 51% los dominicanos. Esa es una hidroeléctrica de 640, y que junto a esto, nosotros tendremos más de mil megawatts nuevos en gas natural. Plantas que están, en este momento ya deben estar llegando los generadores de la nueva planta que se construye y que va a estar lista en el primer trimestre del año 24. ¿Por qué esto es importante? Porque usted revela en esto los niveles de confianza en inversión en Panamá. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Le cuento que ahí estuvo Andrés Gluski, el CEO y presidente de AES, un gran amigo de la República de Panamá. Conoce muy bien al presidente Cortizo, conoce muy bien el medio panameño. Y para que ustedes tengan una idea del aprecio que este gerente le tiene de AES, le tiene a Panamá, aunque Bayano no está en venta por parte de las acciones de Bayano, él no tiene ningún inconveniente, y lo expresó en esta reunión de Washington, de que Bayano entre en consideración de la República de Panamá para ser adquirido por la República de Panamá para resolver el problema del agua, bien sea para potable o para el canal de Panamá. Esto es un inversionista que aprecia a Panamá y que confía en Panamá. Un hombre de conexiones importantes en el mundo empresarial y en el mundo político, tanto demócrata como republicano. Pero también estuvo por parte del Grupo Lindo el ingeniero Félix García y estuvo Manuel Grion por parte del Grupo Popular. Estuvo también el ingeniero Bolinaga de AES aquí en Panamá, que es gerencia de las cooperaciones en Panamá, y estuvo el vicepresidente, el amigo Juan Ignacio, en esa reunión. Bueno, esta noticia es importantísima para la República de Panamá. Solo la veo recogiendo, Fernando, en el Metro Libre, en la página 6. Ahí está el detalle de esta transacción. Algunas de estas cosas que estoy poniendo adicionales no están ahí, pero es parte. Pero únale a esto, que el próximo lunes arranca octubre y a final de octubre nosotros tendremos las decisiones de Gáfico respecto a la exclusión de Panamá de la Lucha de Cristo y existe una alta probabilidad de que salgamos de esta lista. Y manteniendo grado de inversión como estamos, nosotros vamos a entrar al 24 con una capacidad financiera buena, con un país en grado de inversión en medio del tumulto que está ocurriendo en América, este colapsar del continente y de gran parte de algunos países del mundo, en la que la economía sigue siendo un problema fundamental. Y lo que yo les propongo a ustedes, y miramos los índices de Lima mensual de Panamá que están al día, y actuemos conociendo los hechos, más que diciendo fábulas o rumores urbanos. Trabajemos en la economía y en la vida, uno tiene que manejar con los hechos. Y el periodismo, su base, es dar la noticia, dar los hechos, no inventar. La especulación no cabe cuando uno cargura estos números. Entonces, creo que estas noticias importantes, tasa de crecimiento, tasa de inflación en Panamá, esta confianza de los inversionistas, esta gran inversión que estamos haciendo nosotros en energía, compáralo ahora con lo que está pasando en Cuba. El ministro Alejandro Gil, el viceprimer ministro para Economía y Planificación de Cuba, anuncia ayer que no hay combustible suficiente en Cuba para la racionalización que ya tiene, y que va a haber apagones más continuos. Y las medidas de racionalización, casi el 30%, 32% de la mano de obra en Cuba está ocupada por el Estado. Entonces, ¿qué hace la gente? No va a trabajar. ¿Y le pagan qué? Total. Total, lo que le pagan no le da para comer. Y lo que hay que comer es poco. Entonces, la crisis se acentúa en uno de los portastandartes de algunos movimientos ideológicos con respecto a que Cuba es el camino. Yo no sé para quién. Entonces, yo creo que es importante que usted mire esto, mire los macroindicadores de la República de Panamá y mire las tareas que tenemos que hacer en conjunto para mantener el crecimiento sostenido que hemos tenido durante los últimos 35 años. ¿Verdad? Incluyendo esta vertiginosa caída que tuvimos en el 20 por el COVID y cómo así de rebote nos recuperamos por esa gran capacidad que tiene Panamá. Que afortunadamente tenemos una economía diversificada a lo largo de estos años, decenas de años, hemos logrado diversificar la economía. Y la hacemos, como prestamos servicios, la estabilidad de los precios de los servicios, Fernando, en el mercado, es mayor. Bueno, y la no dependencia de Estados Unidos, que yo creo que ese es el gran logro que nosotros hemos tenido en estos años. Pero además hemos hecho inversiones en eso, en infraestructura, el hub logístico de la República de Panamá. Miren cómo se está quebrando todas estas aspiraciones de AMLO, ¿se acuerdan que hablaban de... El canal C. ...de Guantepec, que se yo, AMLO se va dentro de un año y eso va a quedar... Ahora le cuento. Lo que quiero es que usted mire todas estas noticias y las ponga en contexto. Miren lo que está pasando rápidamente en el mundo, en los Estados Unidos ayer. Ayer hubo un debate. Participaron siete candidatos. El ganador de ese debate fue Donald Trump, que no estuvo ahí. Para mí, los siete que fueron, de Santi, la Hailey, el gobernador de New Jersey, de New Jersey, Christy, todos tienen un enfoque equivocado con respecto a la campaña electoral. Y Trump no asistió y ganó. Porque todos estaban hablando de él mientras él estaba en una tiendita de Drake Enterprise en Detroit. Él no fue al piqueteo de nada de eso. Fue a una empresa, desde ahí habló, es una empresa de piezas de repuesto de auto. Ahí habló, diciéndole a los trabajadores que si no lo respaldaban a él, era en el camino mal. Su discurso de ahí expresa lo que es él. Fue porque ya anteriormente, el día anterior, había ido Biden, pero nadie sí piqueteó a favor de los trabajadores. Trump dio un discurso, normalmente, el mundo sindical de los Estados Unidos es demócrata, normalmente. Los trabajadores de las automotrices votaron por Trump en el 16, pero votaron por Biden en el 20. Y hoy están más inclinados, o sea, la recepción en esta empresa, en donde no hay trabajadores sindicados, hubo participación de algunos trabajadores sindicalizados, pero la recepción de los sindicalizados fue fría con respecto a la recepción que le dieron a Biden que estuvo el día anterior piqueteando con ellos. Ahora, ese es el mundo de Joe Biden. Entonces, observen esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, mientras la migración sigue golpeando y los líderes republicanos del Senado y de la... se encuentran divididos con respecto a lo que debe pasar el 30, en la que con cara... existe una alta probabilidad de que se ha cerrado el gobierno federal y la culpa siempre es huérfana, va a caer en la responsabilidad de los republicanos que ayer presentaron una oferta para abrir esto pidiendo que Biden se arrodille frente a ellos. Entonces, hay una estrategia de los radicales de ambos bandos, de vamos al enfrentamiento, ¿quién pierde en esto? Los de Estados Unidos y perdemos nosotros, porque los de Estados Unidos es un símbolo de estabilidad financiera, económica, en el mundo es lo igual que China. Y observe que mientras yo le estoy hablando de esto, también en China, el creador de Evergrande, Fernando... ¿Se ha suicidado? No. ¿Todavía? ¿El Shui Yenping? Está prisionero, está preso, detenido, domiciliariamente. Recuerda que Evergrande entró en crisis financiera y ahí está toda la industria inmobiliaria china tremecida. en los países democráticos cuando esto pasa o llaman a quiebra y se ve la reestructuración de la empresa, acá lo ponen preso y cuando tú desapareces es porque te quitan todo. Entonces, en medio de esta confrontación está la guerra de Ucrania en donde la verdad queda enterrada. Ucrania dijo que había matado al general Sokhod. Rusia dice que es mentira y lo presenta en... No sabemos realmente si ese es o no es. Lo cierto es que Ucrania dice que ahora va a investigar si mataron a... O sea, las mentiras no están de un solo bando, es de bando y bando. Pero la guerra está consumiendo la estructura económica de de Rusia está destruyendo la estructura económica de... y social de Ucrania y está afectando al mundo en una nueva correlación de fuerzas que se abre a empujones mientras China, impulsado por el derrumbe parcial de su economía o la contracción de su economía, busca nuevas fórmulas de entenderse con Japón, Corea del Sur y aflajar la presión que puso contra Australia. En ese mundo a nosotros nos interesa la paz en el Pacífico Sur, a nosotros los panameños nos interesa. A nosotros no nos interesa una China en... 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 en ningún tipo de aprieto. Nos interesa una China que entienda perfectamente y desarrolle la teoría de la coexistencia pacífica porque ellos son importantes para nosotros en nuestro comercio. Japón, y una confrontación ayer en... eh... Taiwán sacó un submarino hecho por los taiwaneses con armas norteamericanas. Miren un nuevo elemento de confrontación. Taiwán se está preparando para una guerra y... y yo quiero que ustedes sepan que el ejército taiwanés es de una calidad técnica y está desarrollando sus propias armas y Taiwán produce los semiconductores es el principal productor de semiconductores del mundo. Del mundo. Por eso la importancia de Vietnam para los Estados Unidos. Si usted mira este mundo y ahora se vuelve América Latina y ve en México lo que está ocurriendo en México cuando López Obrador comienza a hablar de que Ebrard no sé qué y Ebrard habla de un movimiento e impugna todo. Morena se consume en una división interna muy parecida guardando las proporciones de lo que está ocurriendo en Bolivia. Ayer escuchaba una discusión entre gente pro-evo y gente pro... Arce. Brutal como hermanos de guerra se comen entre ellos acusándose de cosas de narcotraficantes de dirigir el narcotráfico tanto Arce acusa evomorales como evomorales acusan. Lo cierto es que Bolivia se ha convertido en un territorio en la que operan el crimen organizado desde México Brasil Colombia operan desde Bolivia trasegando drogas para todo esto y se encuentran en una situación muy grave igual que Argentina igual que Chile que no ha podido avanzar ni en las reformas sociales ni en el financiamiento de la misma y usted ve este éxito de Trump ayer para mí el ganador de las elecciones sin estar presente del debate perdón del debate ganó él pero pierde batallas jurídicas en Washington la jueza Tania Tania Shetcon que es la jueza federal a la que los abogados de Trump y Trump llamaron a que ella se recusara a ella misma pero un juez federal no puede ser eliminado si no es por su propia voluntad y ella ayer dijo que ella no tenía ninguna razón y rechazó todas las razones de ellos y pone el juicio para marzo 4 del 24 un día antes del super martes de las primarias republicanas era lo que está ocurriendo en los Estados Unidos mientras el gobierno está a punto de quedarse federales sin fondos es un problema de imagen de los Estados Unidos ya veremos qué pasa de hoy al sábado que es todo el tiempo que tiene si no lo resuelven tendremos el lunes un escenario nuevo en los Estados Unidos de Norteamérica mientras en Guatemala la agresión de la Procuraduría General de la Nación a través de los fiscales hacia el Tribunal Supremo Electoral fíjense lo que hicieron ayer pidieron la que se levantara la inmunidad del Tribunal Supremo Electoral para investigarlos una acción una acción inconstitucional totalmente porque el proceso electoral formalmente no termina hasta el 31 de octubre pero las fuerzas internacionales tienen sustentado al que le están en el proceso de darle un golpe están en el proceso de darle un golpe y es un golpe a la democracia en general de la región todo lo que usted ve que está haciendo el señor Cortega en Nicaragua está impulsado por el desarrollo de los acontecimientos en Guatemala también si él ve que ya está pasando esto porque yo no puedo cerrar Udela y cae que es peor hombre y cae que es una era la superestrella de nuestra región en la formación financiera además ni siquiera durante la guerra de Nicaragua se cerró nunca nunca se había cerrado nadie se le ocurrió esa cosa porque además usted no es que es muy sabio y muy lleno de conocimiento será que le tiene miedo a la verdad de la ciencia porque es una se nutre del conocimiento de Harvard para que usted sepan entonces si usted mira todo esto mira China mira lo que está pasando en los Estados Unidos mire lo que pasó en España con la elección que ayer su hijo nos daba Alonso una explicación muy clara la votación 172 a favor de Feijóo de 178 en contra no existe la posibilidad que mañana Feijóo bueno pues acuérdate que mañana y es lo que ha explicado Alonso mañana es minoría simple si pero no existe no existe que haya más sí que no si pero para eso tienen que dejar de votar pero para eso es más fácil para un tránsfuga que es lo que se está tratando de negociar no votar o no aparecer al día de la votación si eso fuera hecho que fue así lo logró Sánchez en el 2018 pero era otro el ambiente el ambiente de caldeado que hay en el PSOE ahora mismo con eso de los indultos ojo el problema no es que lo que yo piense de los indultos el problema es que los diputados de allí ya están votando en contra yo veo muy pocos probables no 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 cerramos que puede ocurrir lo que usted está diciendo pero hay pocas probabilidades de la investidura el propio Feijó lo sabe es muy poco muy poco probable pero eso lo vamos a ver mañana mientras estamos hablando aquí se produce esa votación pero lo que quiero señalarle de esto es la el estado de anarquía política en que está esa gran nación que es España usted ve lo que está pasando entre Azerbaiyán y Armenia y dirá que tiene que ver eso con nosotros eso tiene que ver con la inestabilidad que se genera en una región que en cualquier momento se puede producir una explosión entonces ese es el problema que nosotros tenemos que mirar y sobre todo porque la República de Panamá tiene grandes posibilidades enormes posibilidades de pasar de la transición de país de mediano desarrollo a ser un país plenamente en desarrollo lo que tenemos que tomar las medidas adecuadas en los próximos años en las áreas adecuadas una de ellas es sin duda la educación no es el cambio de modelo económico no es que digamos que vamos a crear una economía ahora para que los pobres para que todos seamos pobres no lo que nosotros tenemos que hacer es una economía que sea lo suficientemente eficiente que pague los salarios que tienen que pagar pero que sea una economía manejada en un régimen democrático que a diario es asaltada a la vuelta Fernando vamos a hablar sobre la situación panameña que está fluida fíjese que le he dicho que todo lo que hablemos no se va a poder determinar hasta cuando tengamos el paquete completo de las posibilidades electorales hay ya una noticia que circula casi oficial casi oficial porque hasta que no se haga es la de la diputada que correría en San Miguelito lo que no sabemos es si correría para presidenta diputada por los independientes o como sería eso es una cosa que ella nos va a aclarar en el día de hoy en una conferencia que ella ha llamado también tenemos la conformación de alianzas entre los grupos llamados independientes que ahora se unen a partidos y vea usted como va cambiando no mire lo que dicen mire lo que hacen exacto a la vuelta vamos a hablar de todo eso cuando volvamos al panorama nacional impregnado sin duda alguna por lo que está pasando en Colombia por lo que está pasando en Venezuela por lo que está pasando en Perú por todo lo que está pasando en nuestra región por lo que pasa en los Estados Unidos y por esta ansiedad que nos genera prestenle atención al nuevo virus que está no es nuevo el virus el virus es viejo pero como se está desarrollando en la India le llamo la atención a las autoridades de salud que le presten mucha vigilancia a la migración hindú en este momento el virus se concentra en la India en la India está ahí pero como la India es un país abierto y hay mucho tránsito el virus va a transitar no tenga la menor duda con gente que vaya allá o sea hay que mirar ese y que le expliquen a la gente este nuevo virus de qué se trata él pues no es nuevo el virus ya existía lo que pasa es que este virus es 30% más letal que el virus del COP que el SARS-CoV-2 el SARS-CoV-2 nada más para que ustedes nos den información intentos en eso